anda limpiando que deja limpio ya nos vamos ya nos vamos a a un día de paseo ah venimos por la miel yo iba a comprar miel acá con su prima de mi esposa aquí anda mi cuñado mesera y vamos a ir también a otro lugar aquí estamos con una familia de mi esposa sobrina de mi suegra sobrina de mi suegra y tiene su tiendita aquí miren bien rica aquí tienen sus tés tienen polen así que vamos a comprarle algo para la familia y llevar vamos a hacerle consumo gracias gracias esta es miel como se llama esa miel vacui esa viene de varias flores no es un solo tipo de flores que se dan en las montañas de aquí de california normalmente el vacui crece donde quiera pero más en las montañas pero esta es el tipo más orgánica no se lo considera orgánico porque tiene que serpentecársela pero es más pura más pura y esta que sabe a orange este viene siendo cítrico es coromoca coromoca mandarin limón y naranja por eso cítrico y tiene un sabor más dulce pero suave y a diferencia del vacui el vacui es más dulce, más fuerte ok ¿cómo se le dice la prueba? natural pues esta es miel más o menos mi cuñado acaba de llegar de México y eso le da un sabor como la de México pero en realidad pues hay diferentes esta es esa de aguacate, miel de aguacate someten a las abejas a donde están los sembrados de aguacate y ese es el sabor que les da está rica mira con el palito con el palito vendía fruta pero si me acuerdo que estaban en la sección primaria y estaban uno de Buenavista y eran de Blanco uno de aquí y Andrés Susana y ya si no hay burlo en México aquí hay un chiquinco mira que bonito mira una canción en todas las interpretaciones mira ¿se graban el moya ahí? esa es una una de las que le pegamos yo no nací a fregar un montón un montón todo con el chile de fuera mira mira ese negrito cafecito chiquillo oiga cuñado ¿ya conocí a la nieve o no? ya yo la conocí pero no la conocía pero no la conocía ahí se la presenta la nieve mi cuñado allá anda mi suegra agarrando hielo ahorita la vamos a llevar allá a otro lugar para que acá andamos un domingo familiar día de la virgen nos vamos a pasar un día acá en esta bonita ciudad que siempre nos gusta venir vamos a ir al lado ahí está el ladito ¿ya traigo hambre? ya traigo hambre usted no va a meter paseando no pues la cosa es comer no es que vamos venimos a comer nuestro lugar preferido miren venimos a comer aquí hoy vamos a comer hoy vamos a comer aquí son fajitas son burritos tortitas tortitas ¿de qué es burritos vamos a andar? de adobada ¿no? de asada ¿qué es lo tuyo amor? fajitas ¿de qué es? de carne asada de carne asada rico yo me comí me compré un burrito de de barbacoa vamos aquí en este lugar tan bonito miren ¿le gusta la comida? sí está buena está bien buena está rico ¿te gusta la comida? a ella le gusta un coñado le gusta la comida sabrosa y más disparada ahora pues vamos a llevarla a un lugarcito que nos gusta ir mucho a mí y a mi esposa vamos pues ya los pollos los pollos los pollos ella viaja también a Chacario Chacario ahí están van a ponerse las botas porque aquí si hay un poco de hielo vamos a estar contentos porque trajo a su mamá a la nieve mira acá anda mamá con su gorrito aquí anda con el gorro acá se anda agarrando a chingazos con el gorro y la bota mira ay no vamos vamos caminar un poquito para arriba tú tú puedes pegarle así con la bota pégale con la bota pega en la cabeza a tu hermano dicen que si no viene a mí, pepe Julio y no te dan un bolazo de miel la naturaleza que quiere comer, pepe hielo voltea para que helado está helado? en la guangle 4x4 donde va compa? en la guangle 4x4 en la guangle 4x4 hace mucho que iba a venir a esta casita abandonada nosotros siempre la vemos cuando entramos por aquí que es en la carretera y hoy nos tocó venir a visitar esta casa abandonada que está hecha de pura piedra miren la casita esta de piedra pura piedra pura piedra acá está la chimenea miren vamos a la chimenea la chimenea aquí está esta la chimenea miren la vista que tenía esta casa estas son las ventanas miren como son las ventanas hechizas metal miren doblado a lo antiguo las varillas y esta era la vista miren la vista al lado a enfrente ahorita nos vamos a ir a sentar allá de allá la vamos a grabar de allá para acá ahora estamos grabando de aquí para allá la casa miren como se ve la casa vamos a tomar hacer una toma de aquí abajito ahora si no me pongo un santo chingazo ah puro hielo miren esta es la casita esta es la vista del lago miren miren esta casa que está ahí enfrente miren que estaban los laditos allá abajito ahorita vamos a ir a sentarnos ahí exactamente ahí ahí nos vamos a ir a sentar ahorita así aquí despacio 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 y aquí vamos pues allá está la casita ya nos venimos a sentar aquí la casa son como como los drenajes no sé si se van a ver es medio frío gracias que rico es rico cargar energía y la luna mira la luna ahí está la luna ahí está la luna bueno pues ya nos vamos y ahora vamos a ir ¿a dónde vamos a ir amor? al paseo de la fama al paseo de la fama a Hollywood ¿quiere ir a Hollywood o vamos a andar? ¿eh? ¿quiere ir a Hollywood? pues ya estamos aquí sentados ya ya está sentado vamos 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 a ir a Hollywood a ver cuántos somos de aquí a Hollywood Santa Claus ahí miren adiós miren este que troca mira allá en Madatlán en Madatlán en chingas vamos a andar ¿no quiere nada? cualquier cosita bueno pues ahora bajamos el alico antes de bajar porque vamos pa ¿pa dónde vamos cuñado? vamos a Hollywood ¿pa Hollywood o no? a Hollywood vamos a Hollywood a conocer un poco mi cuñado no conoce lo voy a llevar vamos aquí el alico Maggie quiere algo con chile algo con más chile compramos chicles algo picosa para a la Maggie venga mi amor eh chilo eso es para tu mamá yo sé que le gusta mucho eso ¿sí vamos a andar? vamos ya se está yendo el salón qué bonito de chingón chce ver he gracias a y c c que está ahí, lo que me hace bien, que no se me atrevese el futuro. las cuatro esquinas estamos esperando donde estacionarnos porque esta bien caliente para terminar por aquí ahora vamos a caminar por ahí a ver que le podemos grabar y arriba y nos tocó este choquecito que está aquí este choque le están dando homenaje al señor miren miren me están brindando homenaje aquí a don Chente ahí esta su estrella ahí estamos a venir a ver si podemos ver oh si no 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 no